Cuando el cielo se oscurece súbitamente, es señal de que la naturaleza tiene planes propios. Argentina recibió el año 2024 con el estrépito de los truenos y el tamborileo del granizo, un espectáculo de fuerza y belleza que, lamentablemente, trajo consigo consecuencias no tan bellas. Durante el primer fin de semana del año 2024, Argentina se vio sorprendida por severas condiciones climáticas. Alertas meteorológicas fueron emitidas anticipando tormentas y granizo, con Río Cuarto y diversas localidades experimentando las inclemencias del tiempo. Las alertas meteorológicas advertían sobre la llegada de fuertes tormentas acompañadas de granizo. La caída de granizo seco duró unos 10 minutos, seguida por la llegada de las lluvias afectando a las regiones de Buenos Aires, entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Rioja y Río Cuarto. El fenómeno se debió a un sistema de baja presión que intensificó las condiciones atmosféricas, resultando en la emisión de una alerta meteorológica amarilla por tormentas con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y precipitaciones acumuladas significativas. El evento resultó en calles anegadas, caída de plantas, rupturas de vidrio y voladuras de techos, dejando a varios barrios sin el servicio eléctrico. Las precipitaciones acumuladas variaron entre 20 y 80 milímetros, causando inundaciones y daños materiales en las infraestructuras afectadas. Las tormentas y el granizo no son desconocidos en la región, pero la intensidad y el daño causado hacen de este evento uno particularmente severo en el historial climático reciente de Argentina. En las redes se comenta que un pronóstico más detallado podría haber mitigado los daños, aunque esta información no ha sido confirmada. A pesar de los esfuerzos de prevención y monitoreo, las tormentas y el granizo dejaron una huella significativa, recordándonos la importancia de fortalecer nuestras medidas de adaptación y respuesta a fenómenos naturales. Este es un tema que genera muchas opiniones. ¿Cuál es la tuya? Por favor deja tu comentario. Mi nombre es Eje, nos vemos más adelante con mucha más información. Chau chau.